El magistrado Daniel Espinoza Salicón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, estuvo en esta ciudad para la entrega de equipo de comunicación al Juzgado Penal de Control y Oralidad Distrito 8, Puerto Vallarta, que permitirá que peritos y víctimas, desde donde se encuentren e incluso con su teléfono o computadora, puedan conectarse y desahogar la audiencia. El equipo fue donado por la Embajada de Estados Unidos. Ponderó que con esto se quita el contacto humano, evitan traslados de reos, ahorran gastos, se avanza en el tema de la justicia digital y en la búsqueda de una justicia eficaz y eficiente, gracias al uso de la tecnología. Desahogamos ahorita una conexión como prueba, piloto, pero esto es que el equipo que la Embajada Norteamericana ha donado al Poder Judicial, precisamente es para evitar traslados de detenidos del reclusorio o del centro de justicia integral de Puerto Vallarta a Guadalajara para el desahogo de alguna audiencia que son comunes en el nuevo sistema de justicia, porque ahora el detenido tiene el derecho de comunicarse con los magistrados que van a resolver su apelación y entonces, antes de tener este equipo, que es lo que hacíamos, trasladábamos al detenido a la ciudad de Guadalajara para desahogar la audiencia. Hoy, con este equipo, no hay necesidad de trasladar al detenido, no hay necesidad de que el abogado se traslade, que el abogado cobre viáticos al detenido o a la familia para poder trasladarse a Ciudad de Guadalajara a desahogar la audiencia. La inversión sería por 5 millones de dólares para la primera y segunda instancia de los equipos en Palacio de Justicia y los distritos. La planeación e implementación ha sido parte de un proceso integral entre la Embajada de Estados Unidos, la empresa Alutic y personal del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para fortalecer a una institución más moderna y transparente. El objetivo es que los juicios en línea, las notificaciones y exhortos electrónicos, las audiencias por telepresencia y la transición del papel a lo digital sean posibles. Proceso que inició con la instalación y capacitación. El doctor en Derecho Espinosa Licón subrayó que tampoco habrá la necesidad de generar oficios físicos a la capital del Estado. Que el equipo que traen también sirve para hacer oficios de manera digital, firmarlos de manera digital y enviarlos. En cuestión de minutos o segundos se encuentra ese oficio entregado en la ciudad de Guadalajara, en el Supremo Tribunal de Justicia o en el Consejo de la Judicatura o en Ciudad Judicial sin necesidad de gastar papel. Estamos hablando del sistema de comunicación entre juzgados aquí. Sí, es un sistema correcto de videoconferencia, teleconferencia, de escáner, de oficios o documentos y de firma electrónica. Ese es todo el equipo. Realizaron una prueba exitosa, teniendo como testigos al cónsul norteamericano en Puerto Vallarta, conectándose desde este distrito, cuyas oficinas están en las afueras de Ixtapa, con los magistrados integrantes de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio en Hidalgo 190 de Guadalajara. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.